Hizo una convocatoria a todas las universidades que hubiesen contribuido para conservar el patrimonio histórico. Esto es, en el caso de Puebla, como ustedes saben, ya somos patrimonio cultural de la humanidad por el caso de Centro Histórico de Puebla. Entonces, en este concurso estuvo un jurado que analizaba cuál era la participación de la universidad en la conservación de este caso histórico. Y, como ustedes saben, cuando se declaró Puebla como patrimonio cultural de la humanidad, estaban reconocidos 96 espacios, no quedaron 89, sino que me ayuden, que es básicamente las calles del centro de la ciudad. Y, en este espacio, la UAM tiene 48 edificaciones que son de su propiedad y que, como ustedes saben, pues, ahí se tienen oficinas administrativas. Se tenía, se hace un poco, una preparatoria, que ahora se va a moderar un espacio más adecuado. Está el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, la Facultad de Filosofía y Elegas, la Facultad de Psicología. Y, bueno, a través de estas acciones, de tener ahí oficinas administrativas o académicas, pues, también se mantienen los inmuebles con distintas contribuciones del gobierno federal, estatal, del Instituto Nacional de Histología e Historia, del INBA, etc. Se tienen acciones que hace la institución para mantener ese patrimonio. Y, en base a eso, dirían que la Biblioteca para las Ciencias Sociales también es un agente, está en un centro histórico y está muy bien conservada. Tomando en consideración, digamos, esta sinergia que se hace entre el gobierno del Estado y la Universidad de Córdoba, no se acuerda. Y fuimos, entonces, el primer premio Campus Patrimonio, así que incluso la Universidad de Cala, y hace meses fuimos, tanto el señor Secretario de Cultura, como el señor Secretario de Cultura, como el señor Secretario de Cultura, recibiendo una copia que para mí, por estar muy bien lo preparado, que es un lugar muy hermoso, con una techuga hecha de madera. Y lo que hicieron los colegas de la Universidad va a ser una copia de Fijalde, que es este, para que no vean los niveles. Es exactamente lo que está en la cúspide del paradigma. Y nos entregaron una copia a la biblioteca para las cuestiones, a nosotros, en un recaminio, que reconoce, pues, este trabajo que se ha estado haciendo por muchos años, por parte de los que nos han participado, historiadores, arquitectos, restauradores, etcétera, para conservar el patrimonio que tenemos en el centro histórico. Yo creo que es una magnífica oportunidad, señor Bernardo, que, pues, sigamos viendo al centro de Puebla con una gran tendencia, no solo para los poblanos, sino para la región, para México, sino para el mundo a través de este reconocimiento.